Bueno, hay información que se genera en el área de Villacanales. Precisamente en el sector, en esta carretera que conduce hasta Santa Elena, Varillas, un accidente se está reportando, precisamente nosotros tenemos aquí las imágenes de un microbus que está involucrado en este incidente, pues fuerte accidente es lo que reportan las autoridades, fuerte accidente de tránsito en Villacanales, exactamente en el kilómetro 35. Vean ustedes, ya trabaja la 54 compañía de los bomberos, voluntarios, en este caso pues un microbus involucrado en este incidente, en este accidente vial fuerte, percance vial como se ha tipificado, en el kilómetro 35 de la ruta Santa Elena, Varillas, este es en el cruce que va precisamente para Villacanales, en el kilómetro 25 de Carretera del Salvador, solo que de allí pues ustedes van bajando. La cuchilla, exactamente, van bajando y encuentran pues en esta, que es de doble vía únicamente, ¿verdad? Hay una vía para abajo, otra para arriba y aquí entonces el tránsito se ve obviamente perjudicado porque es muy estrecho. Y como tú mencionas, es muy estrecho y la carretera está en malas condiciones, malas condiciones a ese punto. ¡Gracias! ¡Gracias!